Hola, yo soy Luth Kiwi, hago videos sobre tecnología y te voy a enseñar cómo quitar un perfil de configuración de tu iPhone. Recuerda que los perfiles son archivos de configuración que causan que el iPhone modifique su funcionamiento. Pueden usarse para agregar funciones o instalar ciertas aplicaciones de tu trabajo. Entonces, aquí tenemos nuestro iPhone 7, está en la versión 15 del sistema y para salir del perfil de configuración vamos a realizar un proceso muy sencillo entrando a la aplicación de ajustes, luego nos vamos a general y bajamos hasta la sección que dice VPN y gestión de dispositivos, perfil y pulsamos donde dice eliminar. Aquí nos va a pedir nuestro código de dispositivo y después el teléfono se reinicia. Esto hace que nuestro teléfono ya no tenga esa configuración especial y se regrese a su estado normal como cuando lo sacamos de su caja. Como dato extra, te recuerdo que hay algunos perfiles especiales de configuración que no se pueden eliminar. Esto es así si trabajas en alguna empresa grande que sea dueña del dispositivo y la manera de quitárselo a ese teléfono es hablar con el servicio técnico de tu empleador y hacer que ellos hagan ese proceso. Y bueno, esto sería todo. Ya tenemos nuestro iPhone con su configuración normal. Si este video te ayudó, puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!